En esta ocasión me encuentro con el profesor Miguel Ángel Ceballos, quien es candidato a la presidencia municipal de Puebla por el PRT, por el Partido del Trabajo. Dentro de tu carrera, dentro de tu carrera política, pero también has estado dentro de tu carrera administrativa, tú te inicias hace ya, que serán 38 años, con el profesor Jorge Murat en Paz Descanse, quien era presidente municipal en ese tiempo. Antes del maestro Murat participé, y bueno, si recordarás, nos conocimos en la campaña del maestro Murat, tú ya eras una comunicadora consolidada, con un gran trabajo aquí en la ciudad, bueno, en el estado de Puebla, y ahí fue donde tuve el honor de conocerte, pero desde la administración anterior, con Victoriano Álvarez García, Miguel Ángel Ceballos ya había participado. Estamos hablando de 38 años de... 38 años de trabajo ininterrumpido en las actividades políticas, y todas las actividades que he realizado, bueno, pues, a Miguel Ángel Ceballos le dan un plus de conocer el municipio y de conocer la ciudad de Puebla. Te quiero hacer una pregunta, porque, bueno, obviamente tú estabas en tu militace durante las filas del Partido Revolucionario Institucional, ahora tú te encuentras en otro bando, te encuentras por parte del Partido del Trabajo. ¿Cuál es tu sentimiento hacia el Partido Revolucionario Institucional? Pues mira, yo lo que te quiero decir es que a la institución, al PRI como tal, le debe Miguel Ángel Ceballos lo que es y toda la participación política que ha tenido, e inclusive el prestigio personal, el prestigio profesional y el prestigio político. Eso yo no lo puedo negar y sería de mi parte una ingratitud hacerlo. A la institución, al Partido Revolucionario Institucional, donde tengo mis afectos, mis amistades, mis amigos de toda la vida, le debo mucho. Yo a la institución siempre la respetaré y la mantendré en columna en mi corazón, en mi pensamiento y en mi conciencia. Lamentablemente, en esta circunstancia actual, la dirigencia, pues, dejó de tomarme en cuenta, dejó de tomar como base los años que tengo de militar en el PRI, con los resultados, nunca he perdido una elección, siempre he entregado resultados positivos, de triunfo. Y en esta ocasión, bueno, pues, la dirigencia, que está actualmente al frente del partido, tanto en la presidencia o como encargado de la delegación, como delegado presidente, con esa figura está, porque el presidente con licencia sigue siendo Juan Carlos Lastiriquiros y el delegado presidente es Pablo Fernández del Campo y el delegado general, Fernando Moreno Peña, pues, decidieron que ya el trabajo de Miguel Ángel Ceballos no era necesario para el PRI. Les estoy demostrando que con mi salida del PRI, Miguel Ángel Ceballos sí tiene un capital político, Miguel Ángel Ceballos sí tiene una presencia política en el municipio de Puebla y hoy, bueno, pues, ahí están los resultados. Hoy tratan a toda forma, a toda costa, de bajarme de la candidatura que el Partido del Trabajo me ofreció y, bueno, hoy ahí están los resultados. Miguel Ángel Ceballos lleva ocho puntos reales, con tendencia a ir aumentando. Nos queda un mes de trabajo ininterrumpido y, bueno, pues, yo voy a seguir trabajando porque no acepté para participar a ver en qué lugar quedo. Acepté porque Miguel Ángel Ceballos conoce el municipio, porque tiene una oportunidad de ganar y porque en esa oportunidad de ganar le estamos ofreciendo a los ciudadanos poblanos un proyecto social diferente, nuevo, distinto. El Partido del Trabajo te acoge y tú, obviamente, eres un hombre con mucha capacidad, con mucho talento, yo te conozco desde hace muchos años, como lo mencionábamos al principio. ¿Cuál es tu propuesta de trabajo? Generalmente, en cada elección se manifiesta una serie de situaciones que hacen falta en Puebla, Puebla Ciudad, Capital. Y a los tres años se vuelve a repetir. Hay que tomar en cuenta que Puebla es una ciudad que está creciendo de una manera importante y que cada vez serán necesarios más servicios públicos y serán necesarias más atenciones. ¿Cuál es la propuesta política, en este caso de Miguel Ángel Ceballos, para transformar Puebla? Bueno, mira, primero quiero decirte que somos un millón setecientos mil habitantes. Comentarte que es una tarea difícil porque no vamos a, probablemente, en estos cuatro años, ocho meses, diecisiete días que tiene esta administración de manera inédita para homologarla con las elecciones federales a dotar a los ciudadanos de todos los servicios porque los recursos son insuficientes. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, la propuesta más importante es en materia de seguridad. Una es que los policías que actualmente tiene la ciudad de Puebla son insuficientes. Tenemos que doblar o hasta triplicar el número de policías. La propuesta es que Puebla tenga de setecientos a mil ochocientos cincuenta policías. ¿Qué necesitamos? Primero, una policía competitiva, altamente competitiva, bien pagada. Si nosotros no le pagamos bien a la policía, pues la policía va a seguir siendo una policía mediocre, va a seguir siendo una policía sin el compromiso real de cuidar al ciudadano poblano. Imagínate con cuatro mil quinientos pesos que hace un policía que también es padre de familia. Hoy los poblanos, tanto el más modesto como el más encumbrado, merecen estar en el mismo plano en la atención de la dotación de los servicios públicos municipales. Puebla se va a enfrentar en un año a un problema muy grave, que es la falta de agua. La última cuenca hidrológica que tenemos, que en este momento surte del vital líquido a la ciudad de Puebla, que es la cuenca de Nealtican, están por agotarse. O sea, están por agotarse el caudal que necesita Puebla de los litros cúbicos de agua por segundo para surtir de agua y de este vital líquido a la ciudad de Puebla. Entonces, tenemos que buscar alternativamente la solución. En un año, año y medio, Puebla se va a quedar sin agua. Y solamente hay dos propuestas y dos soluciones. La cuenca de Libres o la cuenca de San Martín. Para ello, la autoridad con la autoridad que llegue a gobernar este municipio, tendremos necesariamente, si soy yo o no, les agradeceríamos a los poblanos con su voto, pero les responderíamos precisamente con la solución de este problema. Hoy, hoy el traer a Puebla y el dotar la de agua de esas dos cuencas hidrológicas, estoy hablando de una inversión de más de 5 mil millones de pesos. Mi propuesta es ya hay dos planes hechos en Puebla. No hay que inventar. Están dos proyectos hechos realizados. Hay que retomarlos. El problema del agua, nadie le entra. Yo no lo he escuchado. Yo no he escuchado que haya una propuesta real. Y mi propuesta es esa. Y ahí está porque la conozco, porque conozco los proyectos. Ahí están empolvados, están guardados. Hay que sacarlos. Y hay que retomar de ellos lo mejor si hay que volverlos a hacer. Y hay que darles las nuevas especificaciones técnicas que hoy se necesitan para darles vida a estos proyectos. Lo tendremos que hacer. Si no, nos vamos a quedar sin agua en muy corto tiempo. Miguel Ángel, te agradezco mucho. Falta todavía un mes de campaña política. Te pediría que nos pudiéramos, que pudiéramos platicar nuevamente y poder ver de qué manera va avanzando en tu campaña política y de qué manera está respondiendo la ciudadanía y conocer un poquito más de tus propuestas que seguramente serán serán muchísimas. Muchas gracias. Gracias, gracias a ti. Gracias.